De vuelta con el tenis aquí en la sexta, 5-2 arriba para Rafa Nadal, el que gane este partido se enfrentará en cuartos de final a Dimitrov, cuando estamos viendo a Cristiano Ronaldo, llegando a ver a Rafa Nadal, como casi todos los años, el portugués también, gran aficionado al tenis. Gracias.